¿Cuáles son los recaudos que debe entregar el administrador al momento de entregar o rendir cuentas a la comunidad epopropietaria? Llega el año o los años pendientes que el administrador no haya presentado su respectivo informe de gestión. Realmente en materia de condominios es una cosa muy fácil, el administrador debe demostrar cuáles han sido los ingresos y cuáles han sido los egresos, entregar la conciliación bancaria, el estado de cuenta bancario, ingresos y egresos, lo que pueda tener en dinero en efectivo, junto, lo ideal sería que tuviese un libro auxiliar de comprobantes de esa moneda en divisa, la moneda que hayan decidido manejar. Y el dinero que tengan en efectivo que no haya estado en cuenta. Lo ideal es que todo se maneje dentro de la cuenta bancaria y lo que se tengan en efectivo, por las razones que sea, tenerlo a la mano, con el número de cereales, indicando cómo fue la procedencia, cómo ingresó ese dinero, si fue producto de un pago de un condominio, si fue producto de una transacción que han hecho para convertir bolívares en divisa. Pero básicamente es eso, los ingresos de sus soportes, los egresos de sus soportes, el estado bancario, el libro auxiliar, donde aparezcan el manejo y el movimiento de divisa. Esto es lo básico, la información adicional, si alguien quiere revisar unos documentos adicionales, pues puede muy bien, basándose en lo que dice el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal, exigir al administrador los comprobantes que sean necesarios y el administrador está obligado a exhibirlo en la oportunidad y en la fecha que alguien tenga el dispuesto para hacer eso. ¡Gracias!